El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, toma posesión del cargo en el Supremo tras ser confirmado por el Gobierno por su impecable trayectoria. El Ejecutivo le avala, a pesar del informe contrario del Consejo General del Poder Judicial, que le considera no idóneo para el puesto la fuerte contestación interna y el reciente fallo del alto tribunal que le atribuye una desviación de poder por el ascenso de su antecesora Dolores Delgado. Recordemos que García Ortiz fue designado para el puesto el 19 de julio de 2022, después de que Delgado anunciara su dimisión. Antes ejerció como mano derecha de la exministra socialista desde la Secretaría Técnica de la Fiscalía. Una vez alcanzó su nuevo puesto, ascendió a Delgado a fiscal de sala con destino en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal, que apostó por el exteniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, como experto en derecho militar. Rueda recurrió a la decisión ante el Tribunal Supremo, que le dio la razón, anulando el nombramiento de Delgado para la Sala V, argumentando que García Ortiz incurrió en una desviación de poder. A esto se suma la polémica exatada el pasado junio, cuando adelantó otro pleno del Consejo Fiscal para adjudicar una serie de plazas, entre ellas la de fiscal de sala de memoria democrática y derechos humanos. Delgado se hizo con ella y la decisión fue recurrida al Supremo, que tiene que resolver. En la presente legislatura, el mayor desafío para García Ortiz será la proposición de ley de amnistía registrada por el Partido Socialista, sobre la cual aún no se ha pronunciado. Gracias.